En Cobre Panamá estamos transformando la vida de jóvenes a través del Béisbol Nacional con el patrocinio de torneos infantiles y los equipos de Colón y Cocle en la categoría juvenil y mayor de Fede Béis. Por 10 años hemos sido jugadores importantes, empujando a home la economía panameña, generando ingresos al país y miles de empleos directos e indirectos. Cobre Panamá, transformando vidas e impulsando carreras. Te quiero ver, volver a descubrir, te quiero escuchar, tus sonidos son parte de mi historia, te quiero cerca, quiero volver a conocerte, buscarte en esos lugares tan menos pensados, te quiero tener, enamorarme una y mil veces de ti, hoy más que nunca, te quiero volver a encontrar. Drifty, vamos juntos. Buenas noches, le damos la bienvenida a la conferencia de prensa del postpartido de la victoria del equipo de Colón, cuatro carreras por dos, ante el equipo de Chiriquí Occidente. En la mesa principal, el técnico del equipo, Alex Zapata, y el receptor de la novena de Colón, José Aparicio. Una buena victoria, Alex, en este tercer partido del campeonato. Sí, gracias por la oportunidad, sí, como tú lo dijiste, fue un gran triunfo, con un tremendo equipo de Chiriquí Occidente que venían vistos en la temporada. Yo creo que los muchachos hicieron caso de lo que se les habló antes del partido. Como te dije, los dos piches, estoy muy contento con los dos porque son novatos. Uno me lanzó casi cuatro episodios y medio, y el otro pichó tres episodios, y también el gran trabajo que hizo Antunes ahí en el medio del partido. Así que contento por la victoria y seguir trabajando por los juegos que vienen. ¿Era el plan de Alex Zapata, luego de tres partidos, estar con marca de dos victorias y una derrota? Porque eso refleja el buen béisbol que están jugando, ¿no? Claro, era el plan, era el plan. Cuando tú estás en un grupo, por lo menos con Cuclé, tú piensas siempre en dividir con ellos. Ellos nos ganaron ayer, nosotros tenemos que buscar el segundo partido a ellos. Y era el plan, era el plan ganar hoy. Hoy no tenía, como te dije, al principio cinco de mis lanzadores no podían pichar. Y estoy muy contento por el trabajo que hicieron los dos muchachitos, que es primera vez que vienen a un torneo nacional. Y pudimos sacar la victoria. Importante el trabajo que hacen esos dos novatos y que les puede también transmitir la confianza a los más veteranos, ¿no? Claro, claro. Son dos muchachitos nuevos. Hicieron el trabajo. Hoy no teníamos solamente cuatro o cinco piches, nos quedaban en el día de hoy. Pero sacaron el partido, que es lo importante. Y al día de mañana empieza la rotación de nuevo con el tropicio número uno contra Chiriquí. Y ahí nos vamos en los siguientes partidos. Para José Aparicio, el receptor del equipo de Colón. José, una buena noche ofensiva. Hoy, de tres, dos, con una remolcada, una anotada y también negocias una base por bola. Bueno, darle las gracias a Dios porque fue el que nos brinda la oportunidad de estar aquí. Y siempre que estaré ahí haré mi trabajo y haré lo mejor de mí. Importante tu trabajo para guiar a los lanzadores del equipo de Colón en este torneo que han lucido bien en esos tres primeros partidos, ¿no? Sí, así será. Siempre daré lo mejor de mí y darle las gracias a Dios porque me tiene ahí y dar lo mejor. En general, ¿cómo has visto el nivel del torneo? He visto el nivel del torneo bien. Y si es que mi equipo puede salir adelante, vamos a salir con la victoria que Dios nos permita. Una última para Alex Zapata. Alex, el formato de campeonato clasifica a los ocho mejores. ¿Sientes tú que con el paso que han dado en estos tres primeros encuentros tratando de buscar siempre algo que mejorar en cada partido? ¿Van encaminados a conseguir ese objetivo? Sí, es muy temprano para pensar en eso solamente este partido, pero mi equipo no vino a participar. Nosotros preparamos un equipo. El año pasado nos clasificamos entre los ocho. Nuestro primer objetivo es clasificar entre los ocho. Nosotros no vinimos a participar. Así que creo que nosotros vamos encaminados a primero clasificar y entonces ver qué pasa en la serie ocho. Pero nosotros no vinimos solamente a participar, sino a ganar día tras día. Ya el partido de hoy, como le digo, ya el partido de hoy pasó. Mañana es fecha 24. Hay que pensar en el día de mañana. Para que nos reitere el nombre del lanzador abridor de ese encuentro ante mañana, que es un encuentro en el papel, uno de los más atractivos de la jornada del equipo de Colón ante Chiriquí. Bueno, el lanzador del área de Portobelo es Zúñiga. El Jair Zúñiga es el pitcher número uno de nosotros. Mañana empieza la rotación con él. Así que ojalá, Dios quiera, él pueda caminar cinco o seis episodios y darnos también un triunfo contra el gran equipo de Chiriquí. Porque aquí, para mí, todos los equipos están parejos. Nosotros jugamos un gran partido con todo este. El día siguiente nos bateamos. Hoy pudimos ganar la victoria. Así que no sabemos cómo venimos mañana. Estos muchachos son impredecibles. Un día juegan bien, un día juegan mal. Ojalá y Dios quiera, juguemos bien mañana para ganar ese partido. Le damos las gracias al técnico del equipo Alex Zapata y a José Aparicio por participar en esta conferencia de prensa del postpartido donde consiguieron la victoria cuatro carreras por dos ante el equipo de Chiriquí Occidente. Te quiero ver, volver a descubrir. Te quiero escuchar. Tus sonidos son parte de mi historia. Te quiero cerca. Quiero volver a conocerte. Buscarte en esos lugares tan menos pensados. Te quiero tener. Enamorarme una y mil veces de ti. Hoy más que nunca, te quiero volver a encontrar. Drifty. Vamos juntos. En Cobre Panamá, estamos transformando la vida de jóvenes a través del Béisbol Nacional. Con el patrocinio de torneos infantiles y los equipos de Colón y Cocle en la categoría juvenil y mayor de Fede Béis. Por 10 años, hemos sido jugadores importantes, empujando a home la economía panameña, generando ingresos al país y miles de empleos directos e indirectos. Cobre Panamá. Transformando vidas e impulsando carreras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!